Turra, me acuerdo de mi niñez, todos los amigos por ahí, ¡ole, mira! Papá, quiero presentarte a mis amigos de Córdoba Este es mi amigo Manuel, el de raza flamenquita Se canta que, y pa' que, y baila por bulería Eso es digno de ver Esta es mi amiga Yurico, con su sonido lao La chica de destino, siempre se sienta a mi lao Y todo lo compartimos Que en la escuela somos iguales Sin distinciones sociales Aprendamos de los niños Que pa' esto solo vale el receto y el cariño ¡Vaya! A ver si un día te viene A la hora del recreo Mi amiga Fátima es Una morita con arte Cuando tocas, oyenme Quiero un pañuelo de lunares Yo quiero uno también Y este es mi amigo Alejandro, en un latito de raza Y sus padres son cubanos Y baila son y la salsa Que no hay quien pueda igualarlo Que en la escuela son todos iguales Sin distinciones sociales Aprendamos de los niños Que pa' ellos solo vale el receto y el cariño ¡Venga! 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 Los niños y los profesores Cuando los tiran cantando Paolo es portugués Y se toca la guitarra Que parece Y bailándose mi gana No hay ninguno como él Hoy no ha venido Daniela Ella va siempre sentada En sus hijitas de ruedas Pero es la niña más guapa Que hay en toda la escuela Que en la escuela son todos iguales Sin distinciones sociales Aprendamos de los niños Que pa' ellos solo vale el receto y el cariño Papá, yo quiero que vengan Todos a mi cumpleaños Y que se venga también Mi compañero africano Que se llama Mohamed Con su pelito risado Y tan negrita a su piel El profesor de segundo Dicen que ser diferente Dicen que ser diferente De lo más dentro del mundo Hay que aprender a quererse Y a compartir y todo junto Que en la escuela son todos iguales Sin distinciones sociales Aprendamos de los niños Que pa' ellos solo vale el receto y el cariño Que pa' ellos solo vale el receto y el cariño Muy bien